¿Cómo estamos? Buenas noches. Soy su chef Juan Carlos Gutiérrez. Hoy tenemos un mega programa. No se lo puede perder. Acomódese. Tráigase el fresco. Tráigase las palomitas. Traiga papel y lápiz. Traiga papel y lápiz. Hoy tenemos un super programa. Una ensaladita. Me están pidiendo ahí. Vamos a empezar. Siempre lo anuncio. Anuncio las hermanas de las alitas, de los taquitos. Vamos con la semana o los días de las ensaladas. Porque no sé qué día lo va a haber. Si lo va a haber repetición. Recuerden que estábamos toda la semana. Sábado domingo en repetición. Igual 8 y 30 de la noche. Entonces, ya sabe. Vamos a pasarla bien. Casi. Marte, ¿verdad? Casi ya encaminado. Me decía un amigo, vamos a bailar. Pero si hoy es lunes, martes. Ya no viene el viernes. Entonces, como siempre es tiempo de cocinar y pasarla super. La semana de la pastita, papá. O de las ensaladas. Vamos a mezclar pasta con ensalada. Vamos a ver. Pero va a ser delicioso. Y tenemos un invitado de gala, de lujo, artista, comediante, emprendedor, motivador. Por favor, Flavio David. Por favor, pasa adelante, mi hermano. Dímelo, mi matatanga. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Feliz de tenerte por acá. Feliz de tener a un chavalo artista en todo el sentido de la palabra. Comediante. Así que vamos a pasarla feliz y alegre. Es un hombre que ha roto barrera, que ha llevado el espectáculo, la comedia, la cultura y el glamour fuera de Nicaragua. Pero raíces nicaragüenses, el sabor de nosotros, increíble, divino. Eso no se deja, eso no se abandona nunca, nunca, nunca. No podía, no podía dejar de presentarte de esa manera. A veces me dice el productor ahí, ¡ah! Deja que el hombre... No, es que cuando tengo un garnitazo me emociono. No, esta presentación yo me quedo así como que, ¡guau! Clase de presentación, definitivamente no, no. Muchas gracias, este... Estoy súper contento de estar invitado al programa. Y, ¿qué les puedo decir? O mejor dicho, ¿qué te puedo decir? Te voy a tratar de... Yo sí te voy a decir algo. Y te voy a tratar de vos. Yo sí te voy a tratar de vos. Por favor, por favor. Somos todos hermanos. Conocidos con el personaje de la Yasuri, ¿verdad? La Yasuri Yamilet. La Yasuri Yamilet. Chalo, ¿quién no lo conoce? Por eso es que yo me dilato presentándolo. Porque si fuera el flaco, le gusta comer, no hace nada en la casa. Ah, no, mentira. No, mentira, mentira. Sí, sí. Mira, antes que empecemos y me conté todas esas historias, ve, la pasemos increíble, que anoten la receta. Porque hay personas que van rápido y quieren cocinar conmigo. Dejemos que apunten, ¿te parece? Así es, para que no se distraigan después. Para que no se distraigan. Por favor, papel, lápiz, celular, lo que ustedes quieran. Ahí está la receta. ¡Vamos! ¿Vos sabés? Gracias, gracias. Espero estén anotando, espero estén anotando. Gracias por no despegarse de su televisor. Tengo a este hombre, artista, comediante, fantástico. Tiene un personaje icónico. Y hoy nos vas a hablar, contame de vos, de tu vida, quién sos, que la gente sepa quién es el artista. Bueno, Flavio David, bueno, un chaval que él es, bueno, soy licenciado en Filología y Comunicación Social, grabado en la UNAM Managua. Este, por razones, verdad, ya ajena a mi persona, no pude ejercer mi carrera. No la he ejercido, por así decirlo, directamente en algún medio de comunicación, pero lo estoy haciendo a través de mis redes sociales. Contame, Filología. Filología y Comunicación. La Filología es el estudio del lenguaje, es el estudio de las letras, este, de una manera un poco más, este, más profunda, por así decirlo. O sea, nosotros dentro de la carrera, que viene siendo una variante de la comunicación social o del periodismo, lo que nosotros hacemos básicamente es estudiar, este, las lenguas o el idioma, como por ejemplo, estudiamos un poco de latín, el latín antiguo, estudiamos un poco de griego, venimos, este, aprendiendo cómo elaborar diccionarios, venimos interpretando las palabras, entonces la Filología es eso, es el estudio de la lengua. Guau, entonces, eso nutre nada más tu corazón y tu esencia artística. Eso, sí, me ha ayudado muchísimo, de hecho, aprendes bastante y eso te permite ir expandiendo un poco el campo, en el campo en el que vos te desarrolles. Al final no trabajé de eso, pero estoy trabajando después en ventas y eso me, la facilidad de la comunicación, del lenguaje, me ayudó para... Sí, es lo que a veces yo le explico a mi gente, que estudiaste algo, que al final hiciste otra cosa. Yo estudié Derecho hasta cuarto año, no lo terminé por problemas económicos, básicamente, después me fui a cocina, que era más económico, pero la administración o el derecho me sirvió a nutrirme en muchas áreas, a desenvolverte, etc. Vamos a un corte, volvemos con esta personalidad, no se muevan, por favor, vamos a hacer una pasta de muerte, ya venimos. Estamos con un filólogo. Filólogo y comunicador. Filólogo y comunicador, comediante, artista, no se lo pueden perder, tenemos una sorpresa increíble en el programa, vamos a hacer una pastita. Lleva varios elementos frescos, estamos en el calor, ya está ahí la Semana Santa, hermanito linda. La Yasuri es amante de la pasta, y le encanta el atún y la pasta. Ahí vamos a hablar de tus personajes, solo déjenme, tengo una pasta pene, que la pasta, esta pasta es característica que es bien gruesa, es durita, entonces vamos a ponerla ya, vamos a agregarla en el agüita caliente para poder terminar a tiempo, porque quiero gozarte, quiero disfrutarte, a todos esos personajes bellos que tenés. Vamos a salar el agua, hasta que ya hirvió. Recuerden, como siempre les digo, yo siempre le agrego algo más, un toquecito de ajo, ahí está, y agregamos la pasta. La dejamos ahí y seguimos platicando con este hombre. Contame de tus personajes. Bueno, mi personaje más icónico, como ya lo mencionaba, Yasuri Yamilet, es una chavala de calle, una chavala popular, una chavala que se identifica con todo el mundo, es amiga de todo el mundo, es una chavala todoterreno, es que eso es lo mejor, una chavala, como decimos en el lenguaje popular, que no cuadrea, no cuadrea en nada, ella resuelve siempre. Entonces es como mi personaje más icónico, de ahí yo tengo ya otros personajes, como por ejemplo, tengo uno que se llama Rosa María, no lo he trabajado mucho, pero a la gente le ha gustado mucho, es la típica chavala que es fresa, pero no hay billete, no hay billete. Oh, yo viste, flaco, así te pasó una vez, fresa, pero embarcada, no hay billete, fresa que no tiene billete. Tengo otro que se llama Suhey, que este era un personaje inicial, que era una parodia, verdad, que yo hacía de un personaje de acá de Nicaragua, y al final me apropié del personaje porque le gustaba mucho a la gente. Entonces, básicamente, igual, otra persona, otra mujer, pero es una mujer con problemas económicos y deudas, entonces hay de todo, hay un poco metido. Hermanito, pero deja de hablar de la gente del canal. Mira, yo te voy a decir algo, yo siempre le he dicho a la gente, mis personajes reflejan situaciones cotidianas, de todo, verdad, al final quizás hasta yo tengo esos problemas, y al final la idea es reírnos de los problemas, porque siempre he dicho que la mejor terapia para liberar el estrés, para un día cansado que vos tuviste este sentado, ves un video mío y... Yo te voy a decir algo, que ahora lo voy a agregar a mi repertorio de despedida en los programas. hermano, si hay salud, no hay problemas. Sí, sí, sí. Si hay salud, no hay problemas, hermano. Así que hay que vivir la vida feliz. Así es. Siempre el consejo para esos artistas, tenemos un amigo que ha venido dos veces, a ver si mi productora me recuerda, que es artista, estaba haciendo unos cursos de comedia, ¿cómo que se llamaba, muchacho? Que es este, este, ay Dios mío, que es grandote, así, tiene un nombre, ajá, Nabuconosor. Señor, este, contame, ¿se puede vivir de esto para toda esa gente que dice, yo quiero ser comediante, yo quiero un personaje, yo quiero seguir en TikTok, yo quiero seguir en YouTube, quiero ver si hago reales, si me encuentro una empresa que me patrocine? Se puede. Bueno, mira, esto a mí me llegó como una chiripa, como decimos, ¿verdad? Una chiripa llegó a mi vida y de manera inicial yo no vivía de esto, yo tenía mi trabajo, ¿verdad? Y luego empecé a decir, era como que decía, tal vez esto es una chiripa, un video pegó, pero tal vez no va a pegar otro. Y luego me empecé a dar cuenta de que a la gente le encantaba lo que yo hacía, que empecé a tener bastantes seguidores en las plataformas, en redes sociales, y yo dije, ¿qué está pasando? Pero hasta, hasta cierto punto sí se puede, pero hay que ser muy constante, porque no es, es que no es de primas a primeras, como decimos, sino que esto es algo que tienes que ser constante, tienes que subir videos bastante seguidos, tienes que ver la aceptación del público. Pero lo que le va gustando. Exacto, por lo menos algo que yo he puesto en práctica en mi carrera es ver, por ejemplo, mi target, mi público meta, como le decimos, ya ver qué es lo que le gusta a mi público, yo veo, ve, este personaje le gustó, esta temática le gusta, variar un poco, porque también el público se cansa de que hagas el mismo contenido, al público le gusta que te esté renovando, y uno como artista, igual vos como un artista de la cocina, vos te tenés que renovar. Yo tengo, aquí en el programa, a mi productora le gusta, me dice, hagamos pasta, hagamos esto, ella está en todo, igual en mi programa de chef en familia en mi casa, que tengo en Facebook, ahorita estoy con una temporada de café, ya estoy dejando la comida un poquito, puedo ir con un sanguchito, hay que estar cambiando. Exacto, entonces de eso se trata. Respondiendo a tu pregunta, básicamente, ¿se puede? Sí se puede. ¿Cuál es el secreto? La disciplina y el ser constante. Aferrarte a eso, y sobre todo, un consejo que yo siempre le doy a los nuevos creadores de contenido acá en Nicaragua, la humildad. Siempre, la humildad, siempre hay que tener en cuenta al público, siempre. Al público le encanta que lo tengan en cuenta. Siempre la humildad. Es que al público eso es lo que le encanta, que les contestes un mensaje, que les contestes un comentario, que aunque sea le pongas gracias, saludos, un emoji, eso le fascina al público. No, digo, uno trata, uno trata de... Trata porque a veces es difícil con tantos seguidores, pero se puede. Vos sabés que tenemos una sorpresa. Va a venir una amiga al set. ¿Quién viene? Ah, no se mueva de su asiento, que viene una amiga mía que la vamos a pasar de lujo. No se mueva, ya vamos a ver quién es. Pues estamos, regresamos, ya la patita se cocinó. Pero, ¿qué hice en el corte? Boté el agua caliente, le eché agua fría, volvió a botar el agua caliente, lo hice tres veces hasta que se enfriara. ¿Para qué? Para que la pasta, perdón por el ruido, no siga cociéndose. Entonces, si ustedes no la van a usar en el momento, que la pasta no se siga cociendo, pueden ponerle un poquito de aceite, se van a dilatar, pero aquí como lo vamos a hacer rápido no hay problema. Pues tengo un personaje, una amiguita, diría mi amiga, uno de los personajes del artista. La sorpresa que le prometí, un ícono de la comedia en Nicaragua, nada más y nada menos que Azuri Yamilet. Adelante, por favor. Eso, dímelo. Estamos llegando aquí activados, ¿sabes? Tuani, rica, por supuesto. Me cuadra ese cuchillo, fíjate. Yo soy como bien amante de los chuzos, a los cuchillos. Ese me gusta porque se mira que no deja evidencia. Este, pues tenemos allá su hija Milet. Dejame poner este cuchillo por ahí. No importa, si no importa. Yo quiebro este vaso con el pico del vaso también. Te hago el favor. Ok. Por favor, hagamos un programa serio. Este es un programa serio de la familia nicaragüense. Por favor. Este es un sinónimo de artista. Azuri Yamilet, contame. ¿Ah? ¿Te gusta? ¿Quién te invitó? Contame. Fíjate que un enamorado del canal me dijo, mira chavala, quiero que vayas. Me dice, después de que termine el programa, no sé, nos vamos juntos. Damos una vueltecita, vos sabes, al parque. Yo sabía que había una influencia de alguien. Porque me dijeron que alguien me dijo que ibas a venir. Y que es simpática, ¿eh? No, guapa. Yo siempre soy guapa, sí. Lo que pasa es que Lana Marcelo se me llevó la corona este año, pero era mía esa corona. Yo sé, robo. ¿Sabes cómo es? De viaje, vos sabes. Que siempre pasa algo en los jueces. Sí, pero bueno, Lana es a mí, a mí igual. Fíjate que me dice aquí uno de los productores, este muchacho, uno de los blanquitos, este, que si casada, soltera. Yo siempre estoy soltera. Siempre. Con muchos pretendientes porque yo soy como las gallinas, libre. Ah, ok. Sí. Ok, eso es bonito. ¿Pero te has enamorado? Claro que sí. Me he enamorado de la vida, me he enamorado de la comida, me he enamorado de la comida. Y de los hombres que saben cocinar también. Este, yo sabía, este, bueno, me pasa mucho. Es que yo no sé cocinar, chef. Te voy a decir una cosa. Yo... ¿Sabes que busco a un hombre que cocine? Busco a un hombre que cocine porque yo solo sé hacer... Me queda todo el gallopinto, eso sí. Ah, ok. Y el secreto del gallopinto, ya sabes cuál es, ¿verdad? No, no, no. Vos haces el gallopinto y al final le das dos golpes, pa, pa, a la porra. Son dos con la cuchara, sa, sa, y eso le da la sazón. Como todo buen nicaragüense. Como todo buen nicaragüense. Aquella porra está chopeada, golpeada de un lado, donde le dan los dos golpes. Pero, Ibe, ¿qué pensás vos del hombre, del machismo en Nicaragua? Me dijeron que era... ¿Quién manda en la relación? Dame un consejo a esas mujeres que te están viendo. ¿Cómo tiene que ser la mujer en la relación? La mujer en la relación tiene que ser la que lleva la batuta. Ok. Es la que manda. Somos la que mandamos, ya. Le gusta o no le gusta a los hombres. Dicen que en Nicaragua... No, aquí la mujer es la que manda, ¿me entiendes? Ok. ¿Quieres salir un sábado con tus amigos y todo? No sé, me tienes que convencer. No sé, para que yo te pueda dar permiso de salir. ¿Y cómo te puede convencer un hombre para salir solo, ah? Con billete, tal vez, no sé. ¡Hala! O sea, dejar un... Ya vengo, amor, un billete... Ya vengo, amor, y un billete de unos 100 dólares. Mínimo. Mínimo, para que pueda salir. Para que pueda salir, vos sabes. Y si no, pues normal, vos sabes, yo le... ¿Algún día has sido infiel? Infiel. Con el pensamiento, yo creo que todos hemos sido infiel. ¿Hasta ahí? Sí, hasta ahí nomás. Porque yo soy una mujer dedicada, ya. Entonces, yo soy una mujer dedicada. También me dedico porque soy madre soltera, te cuento. Sí, sí, la Yasuri tiene un chatel. Sí, un chihuincito, un chatel. Pero me lo cuida mi Roquita, que es mi mamá, la abuelita. Porque típico, vos sabes, aquí las chavalas, las luchonas, como yo, las bichotas. Ahí es la mamá la que cuida al chatel. Así tiene que ser. ¿La abuelita? Así, eso es como una costumbre aquí en Nicaragua. Como que, mamá, mira, voy a la venta. Cuidame la Kimberly y me voy a la venta un viernes a las 8 de la noche a comprar un pamper y no regreso. Voy a la venta y vuelve el sábado. Regreso el domingo, el sábado no. Y después de la sopa, el domingo. Pero vos sabes cómo te puede ganar a la abuelita, a la Roquita, a tu mamá. Va a estar enojada. La mamá se enoja. Ok, ¿cómo convencer? A ver, a ver. O mejor dicho, cómo hacer que ella se contente, mejor dicho. Que el abuelito a la que se contente, se contente. Doña Angelita está pendiente. Está pendiente. Porque a ella le dejan a cuidar también. Ella sabe que lo que estoy diciendo es verdad. Le dejan a la bendición y entonces se le pierden tres días. ¿Y qué es lo que pasa después? Yo me aparezco el domingo, chef. Ella está enojada. ¿Con qué me aparezco yo? Con una hamburguesita. Así es, con un pollito. Un pollito, no sé, le compras un pollito entero y mira, y tu mamá feliz. Y te va a decir tus tres cochinadas, pero después va a estar feliz con vos. Estamos con esta mujer bellísima, dándonos tips de cómo ser una mujer alegre, pero decente. También, también, sí. También, sobre todo. Amante, amiga y cariñosa. Soy muy cariñosa, soy muy alegre, así que pues ya saben. Vamos, un corte, vamos, un corte y ya volvemos. No se muevan. Yo estoy gozándola. Voy a cortar esta de la jagra ya para poder apartar el cuchillo. No vaya a ser. Estoy con un personaje nicaragüense. Él es comediante, artista. Él nos ha representado no solo en Nicaragua, afuera. Él tiene varios personajes. En este caso, está personificando a la... Yasuri. Yasuri. Una chavala fresca, tranquila, leal, fiel. Bailarina de todos. Bailarina de todos. Dice que es cierto. Dice que lo que cuenta es que es ciertísimo. Que tenía una amiga que le decía a la mamá que iba a comprar Pampers y no volvía. Esos son anécdotas. La gente sabe que la mayoría de los videos que yo hago, yo reflejo realidad en esos videos. Es algo que pasa en la vida. No creas que es mentira. No, no, pasa. Y entonces contame, Jeriza, el chatel. Tu hijo. Hijo es, me dijiste. No, si es un niño, se llama El Junior. Ajá. Sí, El Junior, ya te lo dije, me lo cuida mi mamá. ¿Quién me ha criado? No, 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 no. Yo le digo, anda a comprame, vos sabes, anda a comprame una cerveza, me la va a comprar. Es de lo que yo lo mando con la botellita así, la desechable, igual, la retornable, perdón. Y me la manda, me la lleva a traer normal. Dice que manda la cerveza al chavalo. Ok, por favor. Mira, mira, mira. Dice, mi servidor, ¿a la cocina? ¿Qué pasa aquí en este programa? Es fregadero y la vamos a pasar divertidísimo. Todo es humor, todo es humor, todo es comedia. Todo es humor, todo es comedia. El hombre perfecto. El hombre perfecto es el que te comprende. El que te comprende, ¿verdad? El que te acepta que te perdas. El que te comprende y el hombre real también. Porque a veces nosotras las mujeres buscamos como chavalos, como estereotipos del hombre perfecto, entre comillas. Como el flaco que se ve decente, parece que no come mucho porque es flaquito. De hecho, fíjate que el flaco yo lo veo así como ya hace rato que me queda viendo. Pero yo lo veo a él como un posible, un novio que yo pueda tener en un futuro. Es agradable a tus ojos. Y lo que me gusta es que es camarógrafo. O sea, él me puede hacer más adelante la sesión de fotos y los videos y vos sabés. Sí, porque te mire, es bella. Sí, guapo. Un bol. Aquí tengo yo tomatito, pepinito, zanahoria bien fino para que sea bien flexible y tenga el look de una ensalada. Aquí tenemos la pasta que cocimos. La vamos a poner acá. A toda porque saqué dos atunes. Esto puede ser, a ver, pueden ser atunes enlatados. Puede ser que fuiste al mercado local y compraste una curvinita, las cociste. Igual, o puede ser algo, pedazos de pescado frito, pedazos de pollo que te quedaron a mediodía de ayer, pedazos de cualquier comida que te haya quedado, cualquier proteína. Entonces tenemos el atún. Tengo dos atún en agua. ¿Verdad? Vamos a agregar los dos. Aquí para que puedan ver bien. Agregamos pepino, zanahoria y el tomate. Hay un tomate, hay un tercio de pepino y hay un tercio de zanahoria, pero bien fino. Se mira como bastante, como rendidor. Entonces, sal. Siempre hay que sazonar porque hay mucha verdura y la pasta. Entonces vamos a ver, acercar por aquí la pimienta. Una, dos pizquitas. Verá que lindo. Solo así se va viendo bello. A ver, dice mi productora que le deje. Claro, hay bastante. Entonces, mayonesa. El limón primero. Yo estoy comprando naranjara porque el limón está carísimo. Está carísimo. Un limón ocho pesos y la naranjara es a siete cincuenta y sacó más jugo. Ojo, ahí la gente. Pero ya sabes, ¿verdad, chef? Que aquí en Nicaragua hay un dicho que dice que aquí resolvemos siempre. Aquí resolvemos siempre. De una u otra forma, esa pasta hoy va a estar lista y espectacular. Divina. Mayonesa. Dos. Dos cucharadas y media. Vamos a empezar a mezclar. Siempre recuerden cómo mezclo yo. De afuera hacia adentro. ¿Cómo te gusta a vos? De afuera. Es mejor. Hay gente que lo hace por adentro. De afuera hacia adentro, sinceramente, mejor. Mejor, ¿verdad? Sí, agarra más gusto. Sí, es más... Tiene más de todo. Sí. Y trabajas, contame. Sí, yo trabajo también. Asisto a eventos, etcétera. Bueno, he estado presentándome en shows en Costa Rica, Panamá y Nicaragua. Arranqué en Panamá, ¿verdad? Mi primer show fue en Panamá, súper nerviosísima porque no tenía ni siquiera un año de crear contenido. La Yasuri no tenía ni un año de existir. Pero fue un show súper espectacular, llenísimo, que tuvimos en Albrook, Panamá, con todos nuestros hermanos nicaragüenses allá. Luego hicimos el show en Costa Rica y... Otro boom. Otro boom muy grande porque en Costa Rica ya sabemos que también hay muchos nicaragüenses. Y por último, y no menos importante, pues nuestra tierra, Pinolera, en donde nos hemos presentado. Ya llevo tres shows acá, uno en León y dos en Managua, que han sido un lleno total. ¿Y para contratarte, contame? Bueno, para contratarme me pueden escribir a mis redes sociales, salgo como Flavio David en Facebook. Flavio David. Flavio David, mis dos nombres. Flavio David en Facebook, Flavio David en Instagram, TikTok, Twitter. Estamos en todos lados, estamos en todos lados. Entonces me pueden contactar por cualquiera de mis redes sociales en Facebook. Está la información de mi WhatsApp también. Me pueden escribir, igual para trabajos que yo hago, ¿verdad? Con empresas, publicidad, video, comedia y mucho más. Un poquito de picante. Ah, quitamos esta copita. Tienes que probar. Probá esta ensaladita, por favor. Vamos a probar. A ver. Se mira, lo que me encanta es el color. ¿Verdad? Colores, todo. Es que es una pasta con color. Yo he visto unas pastas así como... Como muy lempas. Ay, mi suegra me ponía una pasta como que me quería matar. Un pata de pollo. Y yo decía, ¿qué pasta? ¿Qué es esto? Pero esto se mira divino. Vamos a probar. Puede faltarle sal y eso yo no la probé. Puede faltarle limón, la vamos a ajustar. Puede faltarle pimienta. De hecho, de sal está perfecto. ¿Cómo la sentís? Para mí está muy bien. Ok. Para mí está muy bien toda la sal. La pasta, el término de la pasta. Rápido, redes sociales. Redes sociales, Flavio, David, Flavio, David, Flavio, David. En todo, YouTube. Saludos a todas esas mujeres que tienen que ser guerreras. Guerreras, luchonas, trabajadoras, independientes y sobre todo, emprendedoras. Y sexys. Y sexys también. Y emprendedoras. Pongan su negocio. Bye, bye. Los quiero.